Parece que hay que tener un sueño. Un protagonista del libro dice que, hablándole a su hijo, le dice, mira, en esta vía hay que tener algo por encima de nuestras cabezas. Unos tienen a Dios y otros a la Treti. Es decir, hay que tener algo, hay que tener una mentira. Una ficción hay que tener. Todo el hundimiento financiero, la crisis, yo pienso que la han preparado para desmantelar la sociedad del bienestar, las ventajas obreras. Hoy existe la clase obrera, como siempre ha existido. Y está hundida, la han hundido. Y hoy no se concibe una revolución proletaria porque los de arriba la ahogarían con dinero. Hoy la crisis ha herido demasiado. Y los remedios contra la crisis han ido contra los de abajo siempre, el apartheid, estamos en el apartheid feroz. Contra los de abajo y no contra los de arriba, o al menos equilibrado. Hoy tengo la misma esencia que antes. Hay una palabra que me encanta, sobre todo las palabras de los diccionarios, que es la palabra irreductibilidad, irreductible. La persona tiene que ser irreductible. Y todo lo demás le vendrá.